Para mí, uff, muy difícil, muy, muy precavido. No, para mí estoy muy contenta, estoy muy feliz con la red de mis compañeros, con profesor. Nos vamos muy bien, muy bien, con todas las mamás, sabrános, y eso es por mi querer decirte. ¿Te gusta venir a practicar este deporte? Así es, todos los días. ¿Cuál es tu parte favorita cuando vienes? ¿Estás con tus compañeros o practicar? Voy a practicar también y también me gustan todas las talleres. ¿Y te sientes más segura practicando taekwondo? Así es. ¿Qué le puedes decir a los niños, a las personas que quieran practicar este deporte? Bueno, te invito a la club para practicar en el salario 42 y que vaya y que yo disfrute. Sí, te gusta en la calle, allá en la escuela mía también, a la escuela de pared te participó, a pintar, a todos los que les gustan, les gustan todos. Es súper buena, porque los niños son súper hermanables a todos y los apoderados también. Los apoderados apañamos a todos los niños y que somos un grupo como bien unidos. Y bueno, y con el profesor que tenemos también, es una excelencia. Él es, agradecerle que todos los entrega gratis. Y, como te decía, yo jamás le he visto mala cara. Siempre, sus tiempos los organiza muy bien, porque tiene muchas cosas que hacer, pero yo no sé cómo más. Porque siempre está, siempre está. Ha sido una bonita experiencia. Llevamos nosotros practicando, creo que más de cinco años. Hay un antes y un después de haberlos conocido al grupo y haber practicado con ellos. Ha sido gratificante estar con este lindo grupo de jóvenes. Que me han transmitido más de lo que les voy a enseñar yo a ellos. Así que estoy súper contento. Yo creo que el mayor de los desafíos es sacar el estigma de que personas con capacidades diferentes no pueden hacer algunos tipos de deporte. Creo que eso es lo primero. Teníamos, yo tenía la inquietud de hacer este taller. Y finalmente, con voluntad, con ganas, se puede practicar. El deporte finalmente es para todos. Eso es lo que buscamos nosotros con esto, demostrar y incentivar que se motiven a practicar diferentes disciplinas. Creo que en Barrera no hay mucho, porque el cariño que hay en el grupo finalmente como que atrae a las demás personas a practicar. Nosotros no ponemos restricciones tampoco a quien quiera venir. Nosotros solamente tienen que tener algún tipo de capacidad diferente. Tenemos las puertas abiertas a quienes quieran practicar. Lo importante es eso. Con cariño yo creo que todo se puede lograr. Sobre todo lo que es incluir a las personas en un grupo. A los profesores o a las personas que tengan idea de hacerse un taller inclusivo o adaptado como puede ser en este caso. Que se motiven, que se tienen ahí esa inquietud, que lo hagan. Yo los incito a desarrollar en un taller así, motivarlos a que tomen la iniciativa e inviten a la gente a practicar. Y que les va a cambiar la vida como nos cambia a mí por lo menos en este taller. Así que ese es el mensaje que les puedo dar. Participen, hagan participar. Y con lo que tengan. Si no necesitan mucho material ni mucho de esto. Así que mutívense y se puede lograr. Y con lo que tenemos que conocer. Gracias.